la función hdr de magic lantern es una función para aumentar el rango dinámico de las imágenes esta función está bajo el menú de movie y la manera que trabaja utilizando el iso con distintas exposiciones con el iso lo que yo recomiendo generalmente para aprovechar al máximo este efecto es utilizar tres paradas de luz que es entre 100 y 800 iso una cosa muy importante que tienen que tomar en cuenta es que necesitan trabajar a 60 cuadros por segundo esto se debe porque la manera que trabaja el magic lantern es grabando un fotograma bajo expuesto y uno sobre expuesto entonces a la hora en el software de edición de separarlos y sobreponerlos se darán cuenta que un clip de 60 cuadros por segundo quedará finalmente 30 cuadros por segundo entonces de esta manera obtienen más información al encender la función hdr magic lantern esto lo que verán un fotograma sobre expuesto y bajo expuesto en este caso el sobre expuesto está expuesto dentro del aeropuerto y el bajo expuesto está al exterior y el resultado queda bastante bien es importante tener en cuenta o utilizar un trípode para este tipo de cosas para mejores resultados en el software de edición lo que van a hacer en este caso after effects es agregar el clip a una nueva composición este clip lo van a duplicar y van a eliminar el primer cuadro del clip superior esto lo que va a lograr a la hora de aplicarle el time stretch a 50% es que todos los fotogramas sobreexpuestos se unan van a realizar la misma función para el clip inferior del time stretch a 50% y esto de nuevo va a lograr que la compresión de tiempo entre los clips haga que todos los fotogramas sobreexpuestos queden unidos y todos los bajos puestos queden unidos luego de hacer esto que tienes encima del fotogramas sobreexpuestos vas a duplicar este fotogramas sobreexpuesto y la manera que me gusta trabajar es con el luma inverted map este luma inverted map lo que va a hacer es que todas las cosas sobreexpuestas en este caso sería la ventana van a hacer transparencia y al ser transparencia va a lograr que la capa inferior que es la baja expuesta se vea en la ventana bien a la hora de encenderlo si nos fijamos cuando encendemos el inferior las ventanas están bien expuestas y tenemos los interiores también bien expuestos finalmente lo que me gusta jugar es con la opacidad de la imagen sobreexpuesta y agregarle un efecto de curvas para crear un poco de contraste para que la imagen no se vea tan lavada hay que tomar en cuenta que esta función de Mike Lanter es muy efectiva con ambientes con exteriores con cosas con poco movimiento a la hora de involucrar personajes los movimientos se logran ver muy extraños y no lo recomiendo